Me ha ido la mano ¿Sí? Nada más ¿Ya me captas? En ningún momento Codo, reposición Sujeto ¿Sí? ¿Sí? ¿Más? ¿Sí? 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 Bueno, colocate bien, si te abre hacia acá puedes cambiar lógicamente, pero si quieres hacer servicio de catagatamentos, abriste hacia acá, baja ahí, y ya, ah, 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 ah 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 Yo quiero desplazarme otra vez allá para hacer el tontería de origen Y muchas, aquí no, y muchas escuelas, muchas regresan aquí Es una tontería, ¿sí? Si tú quieres ir hacia el frente, porque lo vas a hacer en tipo omote Entonces yo, aquí No, aquí Entonces, y aquí Ya es este Entonces Ok, nada más Ok, y yo Entonces, y ahora se lo muevo, ¿sí? Una más Entonces Uno, dos, dos espacios Si quieres, ahorita no apagantes, nada más aprende a quitarte el golpe So, uno, dos, 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 tres, dos, dos No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!